¡Vean quién me extraña! Y me está grabando. La odio un poquito. Pero me va a pagar la comida que me debe. Porque mi Chargers le... ¿Se acuerdan que en algún momento de la vida, en las últimas semanas de esa temporada de la NFL, Chargers se la jugó, bueno, mi capitán, Phillip Rivers, en la última jugada, en el último segundo después del touchdown para el empate, bueno, se jugó la conversión para ganar. ¿Qué creen? No solamente he ganado mi Chargers, sino que yo también me voy a ganar una comida, cortesía de Evelyn Cassio. Bueno, como mil años después va a pagar, ya que sufrió esa depresión, con su eliminación de sus jefes de Kansas City, y bueno, ya... Que nosotros sí pasamos a... Pasaron, pero pues igual, el desenlace fue el mismo. Es un buen día, porque no solamente Evelyn Cassio me pagó mi apuesta, sino que además me llegó el regalito de mis amigos de psicología, ya voy a ser entretenida un buen rato armando mi catnou, la casa del Barça.